El pasado jueves 23 de julio, el Consejo Superior de la UNLAR concretó su segunda sesión extraordinaria del año 2020 de manera virtual. Quienes únicamente estuvieron presentes en la Sala de la Reforma del Rectorado fueron el rector Fabián Calderón y la secretaria de Relatoria Técnica Laura Olmedo Larraín. Los demás conciliarios estuvieron presentes a través de videollamadas tratando un tema de arduo debate y que interesa no solo a la comunidad universitaria sino también a la comunidad riojana en general y que tiene que ver con el cronograma electoral que estaba previsto para este año 2020. En este caso se trató un dictamen que fue impulsado por la Comisión de Interpretación y Reglamento a cargo de Gustavo Kaufman y que a su vez fue en base a 63 propuestas que fueron recibidas no solo de los decanatos sino también de gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles, direcciones de carrera. Bueno, 60 de esas 63 propuestas lo que plantearon fue la imposibilidad de realizar las elecciones en este año ya que, bueno, la emergencia sanitaria que estamos atravesando no permitiría que las elecciones se lleven a cabo con normalidad en la presencialidad. En ese caso, entonces, el dictamen de la Comisión para prorrogar las elecciones fue aprobado por unanimidad y el cuerpo, bueno, tratando sobre tablas el tema, como dije con un arduo debate, realizó ciertas modificaciones a tres artículos esenciales. El primero tiene que ver con la prórroga que estamos diciendo de las elecciones, teniendo como mínimo y como plazo estipulado el primer semestre del año 2021 y como plazo máximo el segundo semestre del año 2021. El segundo artículo que tal vez es el que generó mayor controversia y mayor debate fue el tema de prorrogar los mandatos a los cargos selectivos de los cuerpos colegiados y unipersonales hasta que las nuevas autoridades puedan asumir su cargo. Y el segundo artículo que sí es el más importante es el pedido al rector Fabián Calderón para que pueda realizar la convocatoria a la asamblea universitaria. La asamblea va a ser la encargada de debatir esta propuesta y de, bueno, consensuar cuáles serán los pasos hacia ir por la Universidad Nacional de La Rioja para las próximas elecciones.